hola qué tal amigos y bienvenidos a su canal periódico viral y es que hoy te traemos titulares bastante triste si es que muere un pionero del rock and roll a los 87 años de edad una triste noticia que ya te vamos a ampliar más sobre ella entonces si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y activas la campana notificaciones para que los vídeos más importantes de la farándula siempre se estén llegando y de pronto el rock and roll perdió la chaveta y se inventó a sí mismo entre chilidos caderazos como para triturar decenas de pelvis y un bogey frenético que irrumpió pateándole el trasero al blues soy el innovador soy el emancipador soy el creador soy el arquitecto del rock and roll dejó dicho richard wayne pennyman el hombre que hizo historia como little richard e indicó el camino a seguir a elvis y a los beatles cuando quedó claro que lo suyo no sería una mera interpretación de reparto sino una magistral actuación principal por ahí andaban también los calambres eléctricos de chuck berry la gasolina con la que jerry lewis empapaba su piano o lo interpretaba hormiguera ritmítica de bob didley pero fue richard todo y desinhibición extrema y purpurina antes de que nadie supiese ni siquiera cómo utilizarla quién mejor encarnó la naturaleza salvaje despondándola y androjina del rock and roll ya saben una estrella que se apagó ayer a los 87 años según confirmó su hijo a la revista rolling stone víctima del cáncer su salud no era ningún secreto venía empeorando desde que en 2013 coincidiendo con su 80 aniversario anunció su retirada para entonces el personaje ya había devorado a músico y el menudo y patizambo cuerpo de richard tenía que contener al mismo tiempo al pastor que causó a bruce willis y demi moore al sátiro que exhibía sobre el escenario ademanes de pícaro incorrugible y el arrollador pionero que cambió la vida de david wood the king's prince o the beatles nacido el 5 de diciembre en 1932 en macon georgia hogar de otras leyendas como james brown y odys reading richard wayne pennyman creció nunca mejor dicho en misa de repicando su padre diácono de la iglesia trapichaba con alcohol en un club nocturno durante la prohibición por lo que gospel y juerga genuflexión y baile debieron ser las dos caras de la misma moneda para el joven richard normal que tras empezar cantando gospel en acorroquia con apenas 14 años cambiase de división para frecuentar los espectáculos de voz débil y variedades un año antes su padre ya la había echado de casa la razón fácil al patriarca de la familia inquietaba sobremanera que su hijo aquel crío cabezón al que los chavales del barrio llamaban maricón nenaza capullo monstruo como recordaba el propio artista en su biografía pudiese ser homosexual la herida nunca se cerró pero a cambio richard aprendió a moverse como pez en el agua entre la éxtasis espiritual y el gozo carnal su estilo interpretivo explosivo y descarado desde nuestro canal le mandamos nuestro sentido pésame a todos los familiares y amigos qué te pareció esa noticia en nuestro canal comenta con nosotros dale me gusta suscríbete ya activa la campana notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo nos vemos en otra oportunidad y 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